Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. De vez en cuando hacen artículos, bueno, bastante a menudo hacen artículos súper interesantes, un poco para ir preparándonos, ¿no? ¿Qué subsidios desaparecen por desempleo desaparecen? ¿Los cambios en la jubilación? Y aquí aparece el primero, ¿qué pasa con el dinero que tienes en el banco si España entra en guerra? Lo vamos a leer y vamos a dar nuestra opinión, pero nuestra opinión es bastante clara. Es decir, ¿cuánto dinero hay que tener en el banco? Pues a lo mejor bastante menos del que tú crees. Es de aquí un fondo de garantía de depósitos, los depósitos son protegidos hasta 100.000 euros. Y en caso de emergencia, el mecanismo de resolución único europeo. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, nos dicen que el contexto geopolítico está marcado por dos conflictos bélicos, Rusia-Ucrania, Israel y Hamas en Oriente Medio, pues estamos claros. Uno de los aspectos que más preocupa a la gente, ¿qué sucede con el dinero ahorrado en el banco en caso de Eder? En la Unión Europea y en España existe el Fondo de Garantía de Depósitos y el Mecanismo Único de Resolución. Tienen como fin garantizar los depósitos de los clientes en entidades de crédito, proporcionándoles mayor seguridad, protección y tranquilidad. Vale, bueno. Pues vamos a ver. El segundo es uno de los pilares de la Unión Bancaria y trata de garantizar la resolución ordenada de bancos en graves dificultades. En casos de guerra, las primeras consecuencias son más inflación y menos crecimiento económico. Es la emisión monetaria de esa fuera. Desplome. Bueno, eso hay que verlo. Los ahorros protegidos están a 100.000 euros. El Fondo de Garantía de Depósito cubre todos los depósitos dinerarios en los que se garantiza el 100% de devolución de su capital. Cuentas corrientes, cuentas en libretas de ahorro, depósitos de ahorro, depósitos a la vista y posiciones a plaz. Antas 100.000 euros por el depositante y entidad. En los países europeos, que no pertenecen al euro, se reembolsa la cantidad equivalente a ese límite de sus monedas locales. El dinero se garantiza a los inversores. Será independiente del dinero existente en las cuentas bancarias. Quedan confiado a la entidad de crédito, valores e instrumentos. Aunque todo alcanzará como máximo 100.000 euros. O sea, 100.000 euros por depósito y entidad. ¿Qué no cubre? Depósitos estructurados y los depósitos sujetos a cualquier variable financiera como índices y demás. Pues bueno, hasta 100.000 euros por depósito y entidad y depósito normal y corriente. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Evidentemente, tener el mínimo necesario para 3, 4, 5, 6 meses en el banco. Si tus gastos son 2.500 euros al mes, por 6 meses, 15.000. No más allá de eso y el resto en Bitcoin, Ethereum, Tether. Bueno, en realidad Bitcoin y Ethereum ahora mismo en este ciclo alcista. Y en tus propios monederos. Y ya está. O sea, porque estos artículos ya solamente por el mero hecho de salir. Ya dan miedo. Esto es como cuando te hacen la encuesta a los socios del Barça y dices, ¿estás de acuerdo con una sociedad anónima deportiva? Tú dices, mandé. Si nosotros somos una sociedad de socios. ¿Para qué quieres ser una sociedad anónima deportiva? Pues esto es igual. O sea, son preguntas que no te haces pero que te contestan. No te preocupes, te vamos a hacer esta pregunta y si eso tú ya te vas enterando de cómo va el rollo. Así que la cosa se complica. Parece el gilipollez, pero con el dinero del banco te lo van a bloquear. Te van a sacar, a dejar que saques lo justo. Y si necesitas más, pues vas a tener que recurrir a tus tokens cripto. Y a tokens cripto que estén en tus propios... En tu propio monedero o en el chain raro de sitios raros. Que no tengan ninguna... Ningún control. Así que nada, ya sabes. ¿Qué pasará con tu pasta? Que te la van a controlar. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un... Previo, un concurso con Bitflex 240 Tether. ¿Vale? 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. ¿Vale? Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. ¿Vale? Aquí tenéis el link. Os dejaremos el link abajo. Y la idea es la siguiente. ¿Vale? Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter. Seguir a Bitflex en Twitter. Le vas a seguir. Registrarte con nuestro link. ¿Vale? Registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas. Te registras. Te registras. ¿Vale? Te registras. La pregunta del millón. ¿Es necesario hacer el KIC? Bueno, pues sí y no. Depende. Para que este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el KIC en Bitflex. ¿Vale? En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el KIC. O sea, en Bitflex no necesitas el KIC para hacer trading. Sí te piden el KIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras. Haces las tareas en Twitter. Añades tu ID. Añades. Te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus. 500 FP FlexPoint por tu primer depósito. Por completar el KIC 100. Por completar el GA tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas. Y ya está. Tú vas recomendando. Recompensas. Y cada recompensa, pues te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El KIC es opcional. Fijaos. Lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el KIC para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Vale. Dejamos el link abajo. Y ahora vamos a analizar con Bitflesh las criptomonedas. Gracias. Gracias.